También quiero hacer un pequeño cierre con cada una de las características que hemos visto al día de hoy. Primero, conservación de producto a largo tiempo. Podemos llegar a aumentar hasta la vida útil en un producto hasta un 70% más. Podemos tener productos tanto crudos como cocidos, que es lo que ustedes han visto al día de hoy, y el tiempo de conservación incluso está preparado para que sea tanto en refrigeración como en congelación. Una de las ventajas en ese momento, en ese preciso momento, es cuando ustedes el producto lo congelan, inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Si no está empacado al vacío, genera aristas de hielo que después generan que el producto elimine mucha agua, porque genera pequeños microcortes al interior. Cosa que no va a suceder al momento de ustedes trabajar un producto empacado al vacío con Prima Bike de Hamilton Beach Commercial. Después, mejor almacenamiento. Pueden colocar diferentes tipos de productos. Mientras estén perfectamente empacados y sellados, se pueden mantener y su vida en aquel recuerdo, es mucho más amplio. Evitamos contaminaciones tanto alimentarias como contaminaciones cruzadas. Podemos colocar dos productos. Uno totalmente cocido y terminado, otro totalmente crudo, y nunca va a generar ni transmisión de aromas, ni tampoco que se pueda desarrollar algún tipo de enfermedad por contaminación alimentaria. ¿Cuáles son las otras ventajas? Podemos generar marinadas con mayor fuerza o un mayor sabor. En este caso, tanto para carnes crudas como para antes de servicio, nosotros podemos utilizar este producto y aprovechando que su vida útil va a ser mucho más amplia, también podemos generar mejores aromas y maduraciones de sabores y de presentaciones. Otro de los beneficios, que podemos mantener al máximo las características de nuestro producto sin necesidad de modificar cualquiera de sus características organolépticas. O sea, no va a cambiar ni color, ni sabor, ni aromatólogo. Las modificaciones van a ser para realizar sus sabores naturales y propios. No sucede así cuando nosotros utilizamos medios de salazón o medios de ahumado, que obviamente sí son muy buenos medios de conservación, pero modifican totalmente nuestro producto. Y la ventaja de poder trabajar con esto es que nos va a permitir una mejor administración de producto, vamos a tener menores mermas, van a ser casi nulas las pérdidas y por sobre todo ustedes lo van a haber beneficiado después en las ganancias y en la administración de sus propios negocios. Esa es la ventaja quizás más importante. Y en momentos como hoy donde nosotros tenemos que sacar el máximo provecho de cada uno de estos productos, podemos darnos el lujo de preparar una muy buena cantidad de producción, mantenerla en refrigeración y se va utilizando a medida que lo va requiriendo nuestro negocio, sin alterar y sin cambiar producto. Y no necesariamente podemos tener que tener un traste gigantesco lleno de salsa, sino que simplemente ya podemos administrar nuestro servicio dependiendo de la cantidad de comensales, sin perder características y permitiendo el producto dure mucho, mucho más. ¿Tenemos algunas preguntas por ahí? Tengo una que dice que si los envases que puedes meter solo son de vidrio o pueden ser de cualquier otro material. Ok. En el caso de la ventaja de los envases de vidrio con este tipo de tapas es que el tipo de sellado que permite generar es un sellado total al vacío. Si nosotros utilizamos campers o directamente envases de plástico o de policarbonato con tapas de plástico, lo que va a suceder es que al más mínimo movimiento se va a volver a generar una entrada o una salida de aire. Entonces no es recomendable, por eso este tipo de máquinas está pensado para trabajar con envases de vidrio, con tapas metálicas, eso es muy importante, y con tanto nuestras bolsas que son lisas, ideales para chambers, o bolsas bofradas que son ideales para la primera. ¿Las bolsas están libres de contaminantes? Totalmente libres de contaminantes. De hecho, tienen todas las certificaciones, están totalmente libres del BPA, así que incluso las pueden utilizar en cualquier momento. Muy bien, muy buenas preguntas. La verdad, la ventaja de todo esto, y recuerden, cualquier tipo de duda que puedan llegar a tener sobre la adquisición de estos productos, las presentaciones comerciales de las bolsas. Ustedes lo vieron, tenemos diferentes tamaños para diferentes usos y para diferente cantidad de resguardo del producto. Todo esto lo pueden ver directamente en el catálogo de Hamilton Beach Commercial, en la página de HamiltonBeachCommercial.com, y también con la gente de Dorian Drake. Así que también ellos, y en especial acá en México con Patricia, pueden ver y comprar muchísimas, muchísimas bolsas. ¿Cierto, yo lo único que quería comentar es que las bolsas, las bolsas de Primavac son las únicas hasta el día de hoy, son las únicas aprobadas por la FDA en Estados Unidos para uso en alimentos. Esas son las certificaciones adicionales que tienen. Una certificación que la verdad hace mucha diferencia. Y personalmente como socio de un negocio de alimentos, de hecho esta es su casa, cuando nosotros decidimos utilizar este tipo de producto, también nos fuimos por las ventajas económicas que tienen, ya que su costo es realmente bajo para el largo y alto beneficio que nos puede llegar a generar dentro de nuestro negocio. Así que arriesguense, pregunten y vean porque realmente sí les va a beneficiar. ¿Que si las masas también se pueden guardar al vacío? Totalmente, en este caso les tengo como ejemplo una masa de pasta fresca al huevo. Nosotros acá también incluso hacemos masas dulces, masas para tartas, masas para galletas, estamos haciendo también panetones previo a nuestra temporada navideña y todas ellas sin ningún problema, incluso en aquellas que necesitamos madurar o necesitamos generar incluso hasta un frío ideal para poder estirar, como las masas friables que las utilizamos mucho, necesitan sí o sí mantenerse por lo menos unas 12 horas de descanso en refrigeración y que mejor manera de hacerlo si es empacado al vacío para evitar cualquier tipo de contaminación alimentaria, porque por más que tengas un espacio completamente destinado para dulces, tú puedes tener una masa con aroma a limón y al lado colocas una masa con aroma a naranja y ya vamos a empezar a entremezclar. Y esa contaminación alimentaria que obviamente no genera ningún tipo de enfermedad pero cambia las características de tu producto, es ideal que lo tengas empacado al vacío. Excelente pregunta, ¿eh? Muy, muy buena. Bueno, algo más que acotar, por favor, muchas, muchas, muchas gracias por todo este tiempo, la verdad ha sido un placer, muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias Cata que ha estado también ahí atrás ayudándonos en el back, por la presencia de César y de Patti ahí atrás que son las personas importantísimas que nos permiten llevar este producto hasta sus hogares. Muchísimas gracias Hamilton Beach Commercial y en especial muchísimas gracias a Dorian Drake por todas las facilidades y todos los permisos para poder utilizar, jugar y desarrollar nuevas ideas con todos y cada uno de los equipos que tenemos aquí en Domus Cocina Artesanal. Y, ah, quiero dar una pregunta con él. Sí, ¿qué tiempo de vida puede tener una masa de galletas bien sellada al vacío? Guau, muy buena pregunta. Depende mucho de los ingredientes pero si nosotros tenemos una masa de galletas relativamente firme en la cual podemos tener ingredientes básicos, ¿no? Desde huevo y mantequilla que son los dos que tenemos que cuidar más, empacado el vacío refrigerado podemos llegar a hablar hasta de unos 12 a 14 días sin ningún problema. Ahora, si tú llegas a congelar tu masa porque todas estas masas friables o masas quebradizas o incluso hasta masas cremadas se pueden también congelar sin perder sus características porque están empacadas al vacío y pueden llegar a durar hasta 3 meses crudas sin ningún problema. Así que esos son los tiempos más o menos tanto en refrigeración como en congelación, hablando más o menos de unos menos 18 grados Celsius. ¿Alguna otra más? Excelentes preguntas. Así me da gusto dar clases en vivo. Y nuevamente muchísimas gracias a toda la gente de Dorian Drake y a la gente de Hamilton Beach Commercial por esta hermosa oportunidad. tengan un excelentísimo día y cualquier duda ya lo saben, aquí en redes sociales pueden hacer preguntas, pueden contactarnos. Mi nombre es Juan Francisco Aguilar y les agradezco estar el día de hoy con nosotros en esta presentación de todos la línea de Vacuum de Hamilton Beach Commercial.